Hola cabros, les traje a un jueguito nuevo Que había comprado uno, pero estoy jugando y me di cuenta que eran dos para comprender el uno Y que vamos a jugar el primero de los primeros, que se llama Life is Strange, de 4 Esa mierda, ya, porque no soy muy bueno el inglés, pero no pasa nada Vamos a averiguar que esté todo bien, todo sano Ya me gusta más, aquí está más el día Todo bien, todo bien Subtítulo Vamos a ver episodio 1 Sorry wey, antes no subí tantos videos, pero estaba haciendo guía del liceo y la wey Pero ya estoy libre de tanta mierda Así que ahora retome los videos Ahora me cayó y que se vea el juego Uh, es de decisión, es como el Detroit Así que es bueno, me gustan cuando dicen Me voy a mandar que acá 6 3 4 4 1 Está errando y dice, que hueso, no me piden, no, 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 no. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. A la lia? ¡Opa! ¡Toltando el vestido y todo! Está bien, me gusta ¡Este lugar es increíble! Si voy a entrar, tengo que entrar a esa puerta Estoy seguro, Juan, estoy seguro que el video es escuchar con eco, como el otro No sé qué, yo creo que puedo dejarle más a general No, a dejarle la música, la podemos dejar en alto, la efecto ahí De igual manera, es escuchar con eco el agua así, bien, para que le hago a nosotros también Entonces con R2 corrimos ¿Dónde está? Si yo le daba a alguien $1,000, me estaría chichando mis pantas Es tu problema, no es mine I know you're fine This RV is just begging for a little street art But if I do it here, someone will see me Now what to draw? No, 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 no Definitely, absolutely not a meth lab Yeah You're always blaming everyone Those guys need to get a room Ya, el lugar de la chaqueta tiene que ser el lugar que no es El de poner aquí porque en la puesta hay ese lugar que la está cobrando Si yo le diera a alguien 1000 dólares, estaría llorando mis pantas Entonces, en la modita No se queda en la moda Ya le diera a alguien ¿Qué es eso? Ya, ¿verdad? La verdad es que para ningún lado deberían utilizar la abuela ¿Qué es que te pedí? No puedo dejar que me empuñe. ¿Puedo volver y levantarme con él? Dios, ¿una vez? ¿Qué quieres, chico? Vamos Tengo que convencer este doorstop que no me perdiendo hasta que me ponga dentro ¿No recuerdas lo que es como ser un adolescente? Solo quiero ver el band Ya pensamos que Puedo ir a dormir. Dormis. No me voy a dormir. Enrollate. Pura de... Pura de distancia. Es la mía. Vamos. Monas. No hay monas. Monas está por el lado. Un buen martaño. Monas. Los niños que se acercan pequeños. Es muy divertido. Yo soy... Red Sonja. Se acercan un panza. Ok, chico. Lo entiendo. Estás muy difícil. Quizás soy un niño. Porque este lugar parece un juego de play. Una chica como tú? No puedo protegerlo ahí. No puedo protegerlo. No puedo protegerlo. Oh, mira. Una chica como tú. Con bonitas, bonitas flores en su bicicleta. No debería lecturarme sobre lo que puedo hacer. Eso es un tradicional Samoan... No. No. ¿Y tú realmente crees que puedes tomarme? Sí. ¿Y si tuviera una noche? No hay problema. ¿Una arma? No importa. ¿Y si tuviera...? ¿Puedes tener un flamethrower, un armado de ninjas de robotes y un dragón de madre en un lixo en allí? Y yo todavía me pongo tu a**. Me despego. Estás bien, chico. ¡Va a ir! Comió. Comió, comió. Lo estoy comiendo. No, no, no. Comió, comió. Comió, comió. Comió, comió, comió. ¿Esto es de INTENSE? ¡Sí, chico! No, hombre. ¿Me está ahí en la carrera? No, no, no. Es un hueso Un hueso No pasa nada, no pasa nada Just follow the lights and the sound Can't wait to get in there and thrash What's her name Delia She doesn't usually like people Yeah, me neither Sober up girl, you're missing the show Damon Merrick again? Who is this guy? It's the guy that's looking at the other Look, we have to set this up exactly as I explained to you 20 bucks baby 20 bucks? That's robbery And don't call me baby Fine, 20 bucks thief That guy's a dick If I want a shirt I'm going to need to get creative No, 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 no No, 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 no Look, we have to set this up exactly as I've explained to you All right, it's not It's not No, 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 no Come on! Thanks for playing Dick Oh yeah Sweet, sweet victory That's like 200 bucks That's like 200 bucks ... Holyinator I'm rich Let's go Let's go Ah, voy a dejarlo para que lo leen, si quieren leerlo, ah, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, eso basta, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, eso basta a ustedes, bueno, eso basta, ahí está, y a ver, algo afilado, único hombre desaparecido, muro de la cárcel, mierda de David, ñiñata feliz, la vía del arte, hombre blanco muerto, el coche viejo, algo afilado, esto, here we go, No me hagas Encontré Morbo. ¡Vamos! 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 It's a trap Look at that get up Studz You're trying too hard What are you even doing here? I'm trying to see this damn band But this place is crazy packed Hard to get to the stage How'd you even hear about this little shindig? Ha! The inner I don't like in Spain Spanish or Spanish Tell me about in Latin America Este es este, este es el que ya yo en ¿Cómo más? Dejad ver si yo guardo Ah, no es vivo ¿Serios? F*** niños ¿Viste a ese tipo? ¿Viste a ese tipo que me fui a entrar? Hacía como que me debía saber quién era el que era Ah, sí, lo sé Él trabaja por Damon ¿Demon Merrick? Creo que has oído de él Este es su lugar Damon es un amigo de mi ¿Demon? ¿Dónde están las paredes? Ah, arriba Real útil, Frank Quiero decir ¿Puedo obtener una visión mejor de la banda ahí? ¿Cómo puedo saber? El piso de arriba ha rotado todo a la mierda, ¿ok? No uno va arriba ahí Bien Bueno Quiero ver No, lo sé No, estaba rotando Me siento nervioso Sé que las escaleras son ciertas como hoy ¿¡Mas? ¡Mas? 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 ¡Mas! 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 Me gustaría traer un juego de terror personal Sé que le gusta mucho seguir ¡Mira! ¡Ahhh, ¡yes! ¡Cuidado lo conseguimos! ¡No puedo creerlo! perdón tantas pausas, pero una mierda, no hay para poner paro auriculares o si., ¿me estáis aquí? es bueno Laura no lo terminaste empiezas a sentirla ¿cómo les copsas, que tal que sí me mandates imprecientes mal хозя tardas que se muchaalan de$% a cục yo creo que está llamando a nosotros otra pregunta, pues ella os Sigkeitus tendría que desgan todas palabras todas ¡Esto va a ser bueno! Voy a enseñar a este pequeño punk a algún hombre ¡Estoy serio! ¿Quieres ver a mí me nerviosa aquí? Porque estoy llegando aquí Y no será bonito... ¡No será! ¿Crees que ella puede llevarte a ti? ¡Hey! ¡Titkins! Mujeres, aprendan a hacer Ticcas en el Ticcas ¡Ataca! ¡O comer! ¡Oh! ¡Rachel! ¡Como! ¡Hurray up! ¡Let me go, Frank! ¡No! 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 Me gusta la banda y sonora Los phone tracks Me van a dejar de fumar Ya, muy bien, me van a bajar hasta acá Si quieren más videos de esto, dale like, suscríbete y comparte Porque voy a estar subiendo videos más seguido Así que nos vemos en la próxima edición Y gracias por ver, chau